DJ Zamora DJ Zamora DJ Zamora Ok Más que Afta Más que Coco Coco Afta Coco Pate Afta Pate Dina Q Jaza Mujitondo ¿Dónde vas? Cada Pita Cata Pita 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 Pitaka Acida Tuma Tuma Takagi Tuna Su chana kumasaje ngandu duriri Chize kubjena una Syndicabel Zake ambikava sa chi na gucchi Tondeba Pita, kata, kata katika Cata, 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 katika Muripari nyuta boss, slay queen ni zima nukabena boss Ama nigga yanje ari kuri dons, jadiku inwera Coca-Cola na Hennessy Ibi shimo, muka dombo, ihipati meze nga horibga nyuma Kwa mchoma nawe aza ni nyama, turje dusinde maisha ni ya mundu Tunde bas Kata, pita, kata, pita, kata, pita, katika DJ Zamora, DJ Zamora, DJ Zamora Kata, pita, katika, pita, 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 p Gracias.